Ahora las madres son cibernéticas con las ofertas de Tecnocompus. Lacto Dell Core i3 20999, computadora completa 214 Dell 4895, Lacto renovada texte 5850, Mini Lacto Gateway 11250, además tabletas, impresoras, UPS, mesas, memorias, cámaras y todos los accesorios de computadoras para ti mamá. Tecnocompus, calle General Cabral número 102, Bonao, y en Las Sánchez número 64, Maimón.